El gas principal fluido de estos tiempos tiene en San Isidro en particular y pose en especial una atención prioritaria hacia aprovechar al máximo el consumo, evitando fugas u olvidos que hacen daño a la salud y obviamente al bolsillo. Al respecto, se firmó un convenio con Gas Natural Bank para difundir en las escuelas la medida de seguridad y ahorro que hace falta. El acto. Y el valor de esto, por eso decimos fuertemente cultural, porque es el gesto, es la preocupación, es la preocupación para cuidar del consumo, es la preocupación por el cuidado de la energía y se trabaja con la niñez. Se trabaja con la niñez que yo creo que son los que la tienen más clara respecto de cuál es el futuro de la humanidad y respecto de los cuidados que se deben llevar a cabo. Así que vamos a contar con la alianza que está con los chicos y con los adolescentes en todos los cursos que se van a desarrollar y a partir de ello vamos a tener la oportunidad también de realizar talleres con los mayores. Pero este en realidad, si ustedes lo recuerdan, es el segundo convenio, el primer convenio. Bastante tiempo atrás lo firmamos en el Teatro del Vivo Consejo y se avanzó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que en esta línea, cuando la empresa nos propuso, le propuso al área de medioambiente del municipio, avanzar con los talleres, avanzar con los cursos, avanzar con la capacitación, con internalizar en todos nosotros, empezando por nosotros, por nuestros chicos, dar el ejemplo a nosotros. Los chicos, sin ninguna duda, van a ser los más fuertes articuladores respecto de esto, hoy lo son. Todos ustedes lo ven en sus casas. Así que esta es la razón por la cual firmamos el convenio y ahí contamos con la presencia importantísima de todos los medios de prensa regionales. El convenio lo que establece es un acuerdo entre el municipio y la empresa para poder dictar en el ámbito del municipio los talleres. El programa... ¿En el ámbito de escuelas? Exacto. Tiene, digamos, dos fases. La fase infantil, que la venimos dando, valga el comentario, desde hace 17 años. Es verdad. Se llamó el programa Escuelas. Desde poco tiempo de nacer una empresa diseñamos este programa para los chicos. entre los 10 y 12 años. Ha sido diseñado para un nivel de comprensión de niños entre 10 y 12 años. En los que, como decíamos, están todos los conceptos. Desde que es el gas, la historia del gas, cómo se formó, cómo lleva hasta los hogares, cómo se debe usar racionalmente, los consejos para ahorrar, los consejos para evitar accidentes, qué es el monóxido de carbono, cómo evitar los accidentes, y cómo usar bien, racionalmente y cuidando el medio ambiente, esta energía no renovable. Se les enseña también a los niños que estamos hablando de una energía no renovable y por lo tanto hay que cuidarla.